en la opinión de Laura Rondán a través de la cocina de Valkiria. Laura Rondán Rubio, me da mucho gusto saludarte esta esta mañana y por supuesto, ¿Qué cocinaste para los tesmelquenses, para los poblanos? Te escuchamos. Toño, muchísimas gracias a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que claro que con mucho gusto escuchamos todos los poblanos. Mira, ahí me metí a desempolvar este un poco de papeles de la historia, ya sabes, yo imagino que también guardas alguna notita ahí por ahí de tus investigaciones periodísticas de hace como treinta años, ¿No? Y entonces pues en esta revisión de la historia y en el malogrado gobierno del fin del siglo veinte, recordemos pues que estamos en el siglo veintiuno, resulta una vacilada que hoy con su doble moral, su doble discurso, y su doble vida existe alguien que que aún que crea que aún estamos en el tiempo del partidazo, donde el papá todopoderoso se dedicó a devastar un municipio en el nombre de ser presidente consentido del gobernador en turno, amenazas hasta con la cárcel a quien pensara y escribiera diferente a sus mezquinos intereses. Es muy tan claro que recuerda claramente como en el periodo noventa y tres, noventa y seis, las ocurrencias de las obras, mudos testigos de la historia de la planeación imperfecta, ahí están los árboles a media banqueta en la calle Hidalgo, por ejemplo, ahí están las interminables cuentas en la construcción inicial de la planta tratadora de aguas residuales, y sus turnos manejos en las compraventa de los terrenos donde ahí se asienta. También recordamos que ante la nula existencia de un plan urbano de desarrollo y la inminente revisión, reversión del decreto expropiatorio de las famosas dieciocho punto cinco hectáreas de San Lucas a Toyotenco, de la noche a la mañana, y por favor a fuerza, con la amenaza policial de por medio, pasaron a los cien guisas de las calles del centro a Toyotenco, iniciando, por cierto, y por la nula planificación, los problemas viales, esos de los que hoy se quejan amargamente, los que ya sabemos que solamente se quejan. JP, recuerda que fue tu papi quien quien inició este desorden en donde hasta un líder comerciante inventó para que hiciera la millonaria negociación de la danza de los billetes en cajas de huevos y en costales, junto con su tesorero, su director de abastos, y su dirigente inventado que sin oficio y capacidad política, hoy también inventa un hijo que nos violenta a las mujeres en condición política de género ante la frustración de ya no poder hacer sus millonarios negocios a costa de los ciudadanos. Dos incapaces al golpe. Y así quieren un cargo de elección popular, el famoso JP. Nadie olvida a los gorilas policías de su papá con uniforme a cuestas, quienes fueron a corretar a un transportista hasta otro municipio fuera de jurisdicción legal, lo trajeron a golpes a su cárcel y ahí lo mataron. El golpe a otro vehículo era una falta administrativa que se resolvía con la ley en la mano, no con el asesinato de un hombre que dejó a una diuda y a dos huérfanos de padre. Claro que tenemos presente la sanción administrativa por muchos millones de pesos por la comprobación del quebranto patrimonial a la hacienda municipal de San Martín, Texmolucan, debidamente constituido como decreto por la autoridad en turno, situación que inhabilitó por doce años al famoso presidente de Marras, y como ya no pudo ser diputado federal, entonces el JP piensa que la aspiración es hereditaria. Y hoy, con un falso activismo, resulta que todo se reduce a la aspiración de ser diputado federal, y por eso el acoso a la autoridad disfrazado de activismo, con la ignorancia y la necedad como compañeras, aunque también lo acompaña uno que otro en su actividad aspiracionista. Yo quiero ver si el que fue partidazo del siglo pasado y decadente instituto político del hoy, postulará al falso activista, con ese doble moral y doble discurso, y con tan enorme pasado cuestas de lo que existe en la historia de un decreto del Congreso, quincuocésima tercera legislatura para ser concretos, que claro que sí sancionó. La demás pirotecnia verbal es parte de la historia y del discurso, a veces sin sustento y solo con la confrontación. Vamos a ver a dónde lleva a los políticos y a JP, que quiere sorprender con su famoso activismo aspiracionista, y que ahora resulta que en sus cuentas le alcanza para una diputación federal. Acabáramos. Y en más de lo mismo, mi querido Toño, termina diciéndote y recordando que el diputado local panista Eduardo Alcántara Montiel ofreció una disculpa pública a la excandidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Erika de la Vega Gutiérrez, por cometer violencia política de género en su contra. Esto, a pesar de que Eduardo Alcántara impugnó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuándo va a ofrecer, es pregunta, y cuándo va a ofrecer esa disculpa José Galindo llamar por lo propio? ¿Será que el partido en el poder, el movimiento de regeneración nacional, encubre tan sobrada impunidad? Es pregunta. Hasta aquí el comentario de la cocina de Valkiria, Toño, y que tengamos todos un feliz martes de Tianguis, que hasta ahorita así vamos, tranquilos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, te mando un fuerte abrazo, y estamos en al pendiente. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.